Si hay algo que a mí me brinda puntos de piquete es a través de mi carrera como podcastero y entrevistador he hecho entrevistas clave en momentos bien cabrones de carreras de diferentes artistas de diferentes géneros. Hoy tenemos aquí una figura que yo estoy en el viaje que está en la cúspide de anda pal carajo, estamos comandando el mundo, el estudio está lleno, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a CRIBALANCE. Muchas gracias por tenerme. Que tú has estado aquí antes. Yo estaba aquí hace dos años. Ok, voy a contarles historia. A ver, a ver. Hace como dos años, nosotros somos aquí obviamente bien fiel brudos del baloncesto superior nacional y creo que estábamos en uno de los juegos de las finales y vino Yaga contigo, vino con otro pana, se me escapa el nombre. Estaba todo el corillo aquí, había corillo de los capitanes, no me acuerdo con quién estaban en la final. Con los cangrejeros. No, no, era capitanes contra los vaqueros. Capitanes contra cangrejeros. Ah, contra cangrejeros, me están corrigiendo ahí. Y el sistema del internet o algo de ellos, o sea, la producción se dañó y terminamos escuchando el juego por radio. Estábamos de vuelta a los 80, pero me acuerdo haberte visto, soy amigo de Yaga y Yaga fue el brudo de los deportes también, así que bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Yo te estoy entrevistando antes, esta entrevista va a salir después, pero te estoy entrevistando antes de la racha de conciertos de Raúl en el Irán B-Thorn. So, me imagino que tú eres parte de ese espectáculo, me imagino que tendrás ansiedad, estás nervioso. Claro, estoy emocionado porque acá en Puerto Rico es la capital de lo que todo el mundo quiere hacer, so hay que demostrar. ¿Cómo se le hace juntos? O sea, ¿cómo Raúl te descubre? Yo conocí a Raúl en una fiesta y le dije que yo era gran fan, que me gustaba lo que él hacía y empecé a hablar con la mano derecha de él. Y entrecambiamos contactos y le envié un par de cosas para Raúl y pues de ahí Raúl escogió una, después él me da follow en Instagram, me tira por DM y pues de ahí... ¿Y la que escogió fue Gata? No, 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 fue otra, pero no la había soltado. Gata sucedió... ¿Cuándo fue que Gata...? Oh, yo estaba en un campamento mío haciendo música para tener material, para poder sacar música y Gata era una de las canciones que yo hice y él la escuchó y él me dijo, ¡Tú tienes un palito ahí! Y pues no me dijo nada, que le iban a meter para el disco ni nada. Yo le mandamos el proyecto y él zumbó. Y la escuché y yo dije, ¡Diablo! Y él me dijo, ¡Va a pasar turno, papi, para que sepas, para que te prepares! ¡Guau, cabrón! Sí, tú eres parte de los Sensei. Sí. ¿Cuándo tú te enteras de eso? ¿En ese momento? Yo me entero de que eso va a salir en el disco como una semana o dos semanas antes de... ¿Sabes qué? A mí me encantan esas historias porque uno cree, y yo creo que la fanaticada en general cree que todas las cosas se planchan meses antes. No, no, no. Todo... Es bastante corre y corre. Sí, bastante corre y corre. Ok, cuéntame tu historia, porque entiendo que tus raíces, como quien dice, son colombianas, ¿verdad? Exacto. Pero en realidad eres criado aquí, viviste también en Maryland. Exacto. Danos un... ¿Verdad? Yo digo, danos a mí, a la audiencia. Claro, claro. ¿De dónde puñeta viene Chris Palace? Bueno, yo nací en Maryland. Yo soy gringo, yo soy de allá. Pero yo me crecí con mi mamá. Mi papá nunca estaba. Yo solo estaba con mi mamá. Pero mi mamá no es como que... Mi mamá no es una mujer que habla como que colombiano, así paisa. Ella habla español regular. Ok. Y pues a los 15 años fue que yo me mudé para acá. ¿Qué? Sí, me mudé para acá. Pues cabrón, hablas perfecto. Sí. Yo hubiese pensado que me mudé a los 5 años. Acá fue que yo aprendí bien, bien el español y tener malicia y josear y trabajar y todo. Fajardo viviste, ¿no? Sí, sí, sí. Fajardo con un brother mío. Y, ok, ya tú eres un adolescente y viviendo acá está obviamente la vuelta al reggaetón. Aquí es que empiezas a cachar la música. Sí, full. Pero yo desde NN me gustaba. Yo escuchaba mucha música en inglés. ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas en inglés? Estando allá en Maryland. Kanye West, Jay-Z, Bruno Mars, todo eso. ¿Quién es tu favorito? Kanye West, Kanye West. ¿Viste los documentales? Claro. Cosa cabrón. Claro. Mira, aquí lo mando. La tenía, sí, tenía, como que todo el mundo habla de esos documentales que están en Netflix, creo, ¿verdad? Son de Netflix o de HBO. Anyway, véanlo. Y lo cabrón es que ese tipo, hace veintipico de años, tenía un tipo con una cámara siguiéndolo. Y él era un mamao. Exacto. Y había otro mamao siguiéndolo porque él estaba convencido de que, cabrón, yo voy a ser una estrella. Y hay pietaje de él cantando en las disqueras a cualquier secretaria que tuviera cinco minutos. Y no se la daban. Y no se la daban. Cuando tú ves eso, ¿eso te inspira? Claro. ¿Tú le has cantado alguna vez a algún rapero? Así como que, cabrón, voy a hacer un, voy a improvisar un casting aquí. No, no, no. No, nunca. Porque en Maryland, allá en Maryland no hay muchas oportunidades de música. Por eso es que yo me fui. Ok. Porque allá no, como que el ojo del mercado no es allá. Como que allá, papi, lo que hay es... Nada. No hay nada. Cuando tú estabas allá, o sea, si yo te hubiera preguntado estando en Maryland, tú eras un chamaquito de 13, 14 años, ¿qué tú vas a hacer de grande? ¿Qué tú hubieras dicho? Futbolista. ¿De fútbol de este? Soccer, 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 soccer. Soccer. Yo le metí al soccer. Y eso es otro, otro, como que punto de encuentro entre Raúl y tú. Como que cabrón. Este cabrón es fiebre de fútbol. Raúl también es fiebre de fútbol. Bueno, cuando él se dio cuenta que yo jugaba, pues ahí como que... Ok. Como que nos acercamos un poquito más. By the way, el otro día vi el juego aquí en la selección mayor masculina. Están invictos. En Puerto Rico estamos dándole al fútbol. By the way, está siguiendo la liga esta de Piqué y Ibai Kingsley. No, no. Cabrón, esa gente está haciendo unos números bien locos. No, no la he visto. Y está, en verdad, no tengo los datos aquí, claro, pero los espectáculos musicales que hacen en el intermedio están obteniendo millones de estupideas. Así que, con toda la tiradera, Piqué le está haciendo de lo más bien. Sí, claro. Con todo ese revuelo que él tiene. Y tú tenías sueños de jugar profesionalmente de fútbol. Claro, claro. Yo tenía sueños de jugar hasta que yo me tuve que operar de la rodilla porque me rompí el ligamento cruzado jugando. Y de ahí fue que ya no pude jugar más porque las becas de la universidad me las habían retirado. Se cayó. Y si no te hubieses lesionado, ¿serías cantante o eso cambió la trayectoria de tu vida para siempre? Yo creo que eso cambió mi vida. Como que le di un 360 porque yo caí en una depresión cuando me operé y no podía jugar. Yo caí en una depresión porque veía a todos mis amigos jugando y viajando. Y pues yo dije, Hacho, no puedo ir a jugar con ellos. La universidad, me quitaron las becas. Y ahí fue que empecé a hacer la música para despejarme. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé de nene haciendo cover en YouTube. Y ya, por favor, dime que algo de eso está. Lo más mierda. Sí, ya están todavía. ¿No hay algo que es lo más mierda que podamos ver? Yo cantando When I Was Your Man de Bruno Mars. Ya, no, no, pero no lo ponga. No, no lo voy a poner, no lo voy a poner. Bueno, ¿y ya era script para? No, no, no. Ah, ok. No, no, no. Y también de nene, también yo cantaba en los talent shows en la escuela. Ok. Y cuando empezaste a subir cosas a YouTube, ¿empezaste a obtener números? No. ¿Cuántos views cogía un video? Eh, yo creo que solo mi mamá. ¿De verdad? Los veía. Pero ahora tienen como mil y pico. Ya. Con mil y pico para allá. Y si tú revisitas, no lo voy a poner, pero si tú lo revisitas, como que me dices, coño, yo la tenía. No, en verdad, yo lo revisito de vez en cuando porque ese nene quería ser cantante. Si ese nene me viera a mí ahora, él estuviese feliz, orgulloso. Lo logró. Exacto. Ok, entonces eso es en Maryland. En Maryland. Cumple 15 años, le llega a PR. Pero le llega a PR a Fajardo, en el este de Puerto Rico, bastante, digo, Puerto Rico es pequeño, pero para nosotros boricua, lejos del área metro. No, sí, no, es lejos. ¿Qué estabas haciendo allá? Viviendo con un brother mío que yo creo que yo me había peleado con mi mamá o algo así. Y yo me decía, yo me voy. Y cogí para acá y le tiré a él. Y le dije, me la voy para PR. ¿Cogiste para acá de Maryland? Sí. Guau, pero fue una mega pelea, cabrón. Un joven adolescente. Sí. Me voy para el carajo de este país. Es que mi mamá, bueno, es. Pero ella, conmigo ya no es. Pero ella es súper estricta. Como que si ella dice algo, es eso. Claro. Bueno, pero fue un single mother también. Exacto. Y yo soy como que un, yo soy alguien que si tú me dices que no, lo voy a hacer. No sé por qué. Y ella fomentaba el arte en tu casa. Oye, si ella hubiese escogido, ¿seguimos con soccer, con el fútbol o música? Soccer. Pero ahora me apoya full. Ella siempre me ha apoyado. Para cualquiera te apoyaría. Ella siempre me ha apoyado en lo que yo, en el soccer y en la música, pero ella me apoya más en el soccer. Ok, pues le llegaba a Puerto Rico, estás con un brother tuyo. ¿Cuáles son las primeras impresiones de PR? Pues yo vine para acá, yo no hablaba mucho el español, pero él me llevó para Palomino. Ok. Yo andaba allá por Luquillo, por Flamboyán, comiendo por allá un puestito. Este... Me encantó. ¿Y seguías grabando? Claro. ¿Para subir para YouTube con un celular o yo tenía un micrófono? No, no, no. Grabando para tener canciones para mí, para escucharlas, para yo. ¿A quién fue la primera persona que le enseñaste música aquí en PR, si es que te acuerdas? ¿La primera persona? Creo que al hermano de Noah, Camil, KJ. ¿Y cuál fue el feedback? ¿Le gustó? Le gustó. Pero en ese tiempo, yo escucho esas canciones ahora y yo digo, eso que es porquería. De verdad. Pero la tenías, pero cabrón, ves huellas de talento ahí como que, ok, aquí hay algo, cabrón. ¿Y cuándo empiezas a pintarte el pelo? ¿Cómo haces...? Déjame ver cómo lo tienes ahora mismo. Diablo, cabrón. Eso se ve... Aquí hay trabajo con cojones. Ahí hay... ¿Cuántas horas de trabajo hay ahí? Sí, como... Se ve cabrón, va. Creo que una hora. ¡Guau! Una hora. ¿Y cuándo empieza esa vuelta? Porque, ah, cabrón, tiene el branding bien... O sea, pienso yo que, desgraciadamente, la vuelta artística hoy por hoy no es solamente música. Hay como que atarlo con una imagen. Pues yo pienso que la vuelta de los colores es atada contigo. Es la vuelta mía. ¿Cuándo empieza eso? Eh, yo creo que yo empecé a pintarme el pelo hace tres años. Hace tres años. Y desde ese entonces, pues, no me he... No he volvido a ver el pelo mío. ¿De qué color tú tienes el pelo? O sea, como... Tu pelo. Como cafecito oscuro. Ok, ok. Y ven acá. Estando en PR, tú vienes de Maryland, no dominas el español de chamaquitos. ¿Te bulleaban? No. ¿No? Me ayudaba. El pana mío me ayudaba. Ok. El pana mío me ayudaba. Ok. ¿Y qué pasa después de que estás empezando a enseñarle música? Eh, bueno, eh... Bueno, empiezo a meterle todos los días para mejorar. Porque en ese entonces tenía una voz como que muy... Ajá. Y la voz mía era como... Era... Jodona. Jodona. Y entonces me metí a ver cómo podía encontrarle una voz mejor. Cómo cantar. Y sí. Practicando, cabrón. Practicando. ¿Y cuándo tú empiezas? El único EP es Insomnia. Ahora mismo sí. Ok. ¿Cuándo tú empiezas a trabajar Insomnia? Insomnia. Yo la empecé a trabajar en el 2000... El año pasado. El año pasado. ¿Y a raíz de qué tú dices? ¿Sabes que ha llegado el momento? Vamos a hacer un fucking EP bien, hijo de puta. Eh... Porque yo creo que... Yo había filmado. Y yo le dije al equipo mío como que... Mira, yo filmé. Ya llevamos dos temas en la calle. Ya sacamos dos temas para la calle. Yo creo que necesitamos un proyecto para que la gente tenga más material mío. Para que pueda escuchar lo que pueda hacer. Y ellos, pues dale, vamos encima. Y me metí como una semana y media al estudio. Y de ahí salió Insomnia. Este... En el... Adelanta. Ahí hay un... Ahí hay un... Cambio de Raúl. Ajá. O sea... Exacto. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo... Ok, estoy filmado. Tremendo. Excelente. Pero puñetada. Hay que... Proveerle contenido a la gente. Para que entiendan. ¿Cómo? Eso es algo que tú dices. Mira, sale en el video. ¿O sale de él? ¿Cómo se dan esas conversaciones? Cuando ese video... Cuando grabamos ese video. El EP ya estaba listo. So... Raúl me dice... Mira, voy a salir en el video tuyo. Para cuando el EP salga. Tú tengas un poco de... Atracción. De atracción. De atracción. Para que la gente vaya a escuchar lo tuyo. Para que sepan quién tú eres. Cómo tú suenas. Y yo... Pues dale. Él sale en el video. Y... Hacho. Sí, eso está cabrón. Él sirvió para el EP. Le dio un push. ¿Con qué tú te inspiras? Para vestirte. Para decidir qué vas a tener en el pelo. En el pelo. O eso es random. El pelo, bueno, yo... Hoy siento, cabrón. Ponme una fogata aquí. Azul arriba. Bueno, por ahora me voy a... Me voy a mantener la... Los fueguitos. Y después creo que ya... En un mes o dos meses cambio el team. Cambio el team. No quiero ser un huele de bicho. Porque esta pregunta es una mierda de pregunta. Dale, dale, dale. ¿Pero eso no te jode? Al principio. Pero ya no lo siento. ¿Pica? Antes sí. Pero ya no. Tengo el cráneo jodido ya. Ya está jodido. Muy bien. A mí me gustaría saber... Digo, yo exhorto a todo el mundo, cabrón. Vayan a... Yo soy youtubero, cabrón. Vayan a YouTube. Cris Pala, suscríbanse. Pero, ¿hay otro proyecto musical en camino? ¿Cuándo podríamos esperarlo? Estoy trabajando... Bueno, ya casi está ready el otro proyecto que tengo. Es un mixtape. ¿Qué es un mixtape? Un mixtape es como algo antes del álbum. Un proyectito antes del álbum. Sí que no lo masterizas. No, no, sí, sí, sí. Hay que masterizarlo y mezclarlo siempre. Pero es como que el warm-up del álbum. Ya. ¿Sabes? El primer mixtape que yo escuché... Digo, yo estoy familiarizado con los mixtapes. Hace muchos años. Específicamente los mixtapes de DJs mezclando. Exacto. Pero el primer mixtape que yo escuché de un artista fue Kanye. Kanye. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención que él hablaba. Sí. Entre canciones como que... Mucho. Era un mini podcast. Como que, hermano, estoy encojonado, que fui a los ABN Awards y me trataron mal. Yo no estoy media training. Y yo empecé a cachar la vuelta de él cuando empecé a cachar esos mixtapes. Y también usaba samples como que sin permiso, me imagino. Exacto. Que eso está cool. ¿Qué podemos esperar de ese mixtape tuyo? El mixtape que viene es diferente. Es como que refrescante. No es el mismo reggaetón que todo el mundo está haciendo. No es trap. Es música diferente. Bueno, pero Bellaqué es un reggaetón diferente. Sí, sí, sí. O sea, pero es reggaetón. ¿El mixtape va a ser reggaetón? Sí, tiene reggaetón y un par de cosas más. Ok. Pues háblame de Bellaqué. Bellaqué. Esa canción es especial para mí. Me gusta mucho, me gusta. Yo creo que es una de mis canciones favoritas que yo he hecho. ¿Por qué? La pista es como que, no sé. La pista. Cuando yo la escuché, sentí que estaba endrogado con esa pista, no sé. El video da ese vibe como de droga. Exacto, exacto. Es como que es un zombie apocalypse video. Ajá. ¿Cómo fue lo de... Hubo algo viral en las fiestas de la calle? Que, no sé, me imagino que cuando llegaste a APR, uno de los jangueos más cabrones tienen que haber sido una fiesta de la calle San Sebastián. Pero en las últimas, las que acaban de pasar, 2023, Raúl paralizó la calle, creo que la noche del viernes. Y tú formaste parte de ese espectáculo, cuéntame. Acho, si tú supías, yo estaba más nervioso, porque yo salí y yo vi toda esa gente y yo, diablo. Y yo no sabía que iba a cantar. Raúl llega y me dice, ah, mira, este, vas a cantar conmigo hoy, dale. Y yo, ¿ah, sí? Diablo. Sí, papi. Yo tengo que estar listo siempre con ese hombre. Y me dijo, vas a cantar hoy, prepárate. Y yo, pues dale. Y yo salgo y yo veo a toda esa gente y yo, diablo. Yo estaba nervioso, estaba cagado. Cabrón, imagínate cuán cagado va a estar en el irampito, cabrón. Cabrón, yo estoy listo, yo estoy listo. Cabrón, no, es que papi, digo, me imagino que Raúl está listo y va a estar cagado. Claro. Cabrón, 30 mil, digo, no quiero, verdad, añadirle. 30 mil personas. Y digo, no sé si lo más saludable del mundo es pensar 30 mil personas, pero ajá. Él venía, esa noche, en esencia, se paraliza el país. Claro. Mi mamá, que no es una persona, obviamente, que está al tanto, se entera cuando hay un evento en el Irán Bithern. ¿Sabes? Las policías hacen estrategias para que el país pueda continuar. O sea, estas son cosas que te pasan por la mente. No, yo voy a cantar mis temas. No, es como... No, a mí me... Lo que me ha pasado por la cabeza mucho es como que, yo tengo que romper porque es Puerto Rico. Si en Puerto Rico yo demuestro que la tengo, ya. Eso es algo bien importante. Y Puerto Rico es la capital. Eso hay que romperlo acá. Y que tú, cuando estabas haciendo el espectáculo, por ejemplo, cuando estabas en la calle, miras gente, te enfuscas en alguien, miras una luz. ¿Qué puñeta tú miras? Ese era mi error antes. Yo miraba a la gente y eso me ponía más nervioso. Pero ahora miro como que encima de la cabeza a la gente para no mirarlo directamente, para no como que ponerme nervioso. Yo me imaginaría. Yo soy una persona que me da mucho stage fright. A mí, aquí yo, cabrón, prende esa cámara, vamos a hablar. Pero cuando de momento el factor público vivo, gente evaluando tu desempeño, son otros 20 pesos. Son otros, como que, ¿quién es alguien sin Raúl? No puedes decir Raúl. Alguien, inclusive puede irte para atrás en la historia. Puedes decir Elvis si quieres. Que su desempeño escénico, su desempeño en tarima, tú digas, anda pa'l carajo. Esta artista. Ah, Michael Jackson. Ay, la bestia. Michael Jackson, la bestia. El verdadero animal. Me gusta Michael Jackson mucho y Bruno Mars. Ah, Bruno Mars, que mucha gente, yo estoy viendo, cabrón, yo soy un morón. Pero todo el mundo habla de Bruno Mars como que, cabrón, ese pana le mete. Es que él le mete. ¿Tú escuchas de todo? No todo lo de él, no. No, pero generalmente hablando. Oh, sí. En tu Spotify tú escuchas todo género musical. Claro, claro. Depende, depende, depende. Ya. Pero yo escucho todo. No me limito. Ideas por acá, ideas por allá. ¿Qué es un sueño? Como que, ¿qué es algo que tú quieres lograr? Hacer un choli. Ok. Papi, eso es importante. El choli es lo más importante que hay en el mundo. Esa es la meta ahora mismo. Claro. Y crecer como artista también. Para aprender más del negocio. Ajá, ajá. Y como persona. Crecer como persona. Madurar. ¿Qué tú haces? Ok, eso está cabrón. Yo me imagino que, by the way, choli es el... Digo, yo sé que este fin de semana va a estar en el Irán, pero el Irán se hizo después del choli. Exacto. Como que el choli es el benchmark. Exacto. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Fuera de producir, escribir, grabar, viajar. ¿Qué es algo que hace Chris Palas para conocerte mejor? ¿Qué es algo que tú haces para pasar el tiempo? Me gusta hangar con mis amigos. Este... Jugar. Y yo ya juego el fútbol, el soccer. ¿Todavía juegas? Sí, sí, sí. Y puedes correr bien y no estás todo jodido la pierna. Cuando llueve se pone como medio húmedo afuera. Porque yo tengo un clavo adentro. Un tornillo. Un tornillo. La rodilla como que se me pone media... ¿Cuando llueve? ¿Tú sabes que va a llover? No sé. Espérate, oh, mis rodillas. No sé, pero cuando termina de llover... Ok, ok. Qué mierda, Paco. No te enteras después de que llovió. La mierda es super power. Exacto, y ya, che. Me jode la rodilla. ¿Cuánto tiempo tú estuviste sin poder caminar? Como tres meses. Tres meses y medio. En silla rueda por tu casa. No. O caminando como que con... Acotado así, pa. Cabrón, cualquiera se deprime. Claro, yo estaba deprimido. Era lo peor. ¿En Maryland nieva? Sí. ¿Has vuelto para allá? A ver a mi mamá, sí. Ahora que canté en Washington, la vi. ¿Y tú tienes amigos latinos allá o todo el mundo habla inglés nada más? Latino, latino. Ok, ¿y qué ellos dicen desde la vuelta lo que te está pasando ahora, los viajes, las tarimas? Están contentos por mí. Porque yo tenía... Yo tengo como cinco amigos súper cercanos. Esos son los cinco amigos que han estado conmigo de por vida. Y ellos están súper contentos. Yo hablo con ellos todos los días. Última cosa que robaste, Pan. Dime. Última cosa que robé. Jabón del hotel. Que me lo lleve conmigo. Duro. Cabrón, legítimo, legítimo. Ok, señoras y señores. Por ahí viene música nueva. ¿Cuándo podemos esperar esta música nueva de Chris Paras? Y digo, descarguen música, visiten tus redes sociales, cachen YouTube, Chris Paras, pero por ahí viene música nueva. ¿Qué es? Es como... Reggaeton. O sea, este mixtape, o sea, ¿cómo...? Digo, quizás lo que estamos haciendo es bien malo porque la gente va a crear algo aquí, pero ¿qué podemos esperar de este mixtape? Tiene un poquito de todo. Tiene... El reggaeton que hay en este mixtape es diferente. Es como que un reggaeton... Hay reggaeton como para viaquera. Hay reggaeton para pasarla bien. Hay reggaeton para explotarle un trago en la cabeza a un tipo en una discoteca. Otro para robar la boncita. Sí, pero hay un poquito de todo. Estoy súper emocionado que salga ya. ¿Tú eres fiebre de TikTok? Ah, a mí me regañan por no postear en TikTok. Ok, ok. ¿Cuál es? Como que si tú tienes tiempo muerto, ¿qué app abres primero? YouTube. Ah, ¿de verdad? Sí. YouTube. Me gusta mucho el YouTube. No, papi, suscríbete a mi canal, cabrón. Papi, estoy... ¿Qué te va a hablar, bro? Si yo... ¡Más mala de puñeta! Ahí lo tienen, señoras y señores. Chris Palas, próximamente viene con un mixtape. Si no sabes lo que es un mixtape, cabrón, el pana te va a enseñar lo que es un mixtape. Cabrón, este fin de semana es bien importante. Y digo, mencioné el Irán, pero también tiene un show sold out en... 58. Esa es la discoteca de La Concha. Exacto. Este... Que quizás eso sea más demente que el mismo Irán. Todo el mundo va a estar ahí en 58. Y ese día, como que el espectáculo antes, ¿tú lo coges suave porque después está el after party o hasta abajo desde la primera canción del concierto de Raúl? Papi, estoy en Puerto Rico, hasta abajo. Muy fucking bien. Hasta abajo, Chris Palas, Música Nueva, Insomnio, Bellaqué, Gata, te deseamos mucho éxito. Vas a romper el próximo podcast que hagamos. Me voy a pintar el pelo yo también. No, vamos a ir juntos. Ay, Dios mío, cabrón. Vamos a ir juntos. Voy a editar esa parte. No vamos a hacer eso. Sigan a Chris Palas, éxito con tu disco, en el Irán, en La Concha. Vamos a pasarla, cabrón. ¡Súbame, gorillo! ¡Súbame, gorillo! ¡Súbame, gorillo!